como se habrán dado cuenta todo febrero me la pasé trabajando en este canal un vídeo diario cuando se terminó el mes me sentí un poco nostálgico pero también liberado pensé que iba a descansar y no hacer nada relacionado con el canal por unos cuantos días sin embargo me llegó una invitación de la cual no me pude negar me dieron el chance de visitar un destino que no conocía un país vecino y hermano de costa rica y a pesar de estar cansado me dije no es momento de descansar el momento de aprovechar entonces me fui a conocer un poco de panamá y quería mostrarles qué pasó esto es fuera, otro viajadito Hold tight, chemicals collide Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights, paint the skies All because of you Dripping lights, paint the skies Only you can make me move I'm back in the airport and I'm ready to go to Panama for the first time This is my hand, this has 15 years of life, it's a lot of golpe, but still alive You know, I'm using things until they end It's a little bit broken, and here it is already peligroso But still alive, it's full of dust For the ambition, I don't have chance to wash it This is my hand, and I had a small bag with ropa Que me hicieron chequear para tener más espacio en los compartimentos de arriba Porque el vuelo va lleno No ando mucho, para este viaje son pocos días Entonces, laptop, obviamente el bullet journal Tengo un libro para leer de camino Ando un lente adicional, la GoPro por aquello Par de noches fuera, no es un viaje largo Así que viajar lo más ligero posible Y estoy muy emocionado porque no conozco Panamá Es un país que a pesar de que tenemos tan cerca Siempre lo sentí larguísimo Siempre sentí como que la gente que iba a Panamá Tiene que manejar demasiado Como 8 horas para llegar a la frontera Y después 8 horas más para llegar a Ciudad Panamá Entonces vieras que nunca hice ese viaje El único país de Centroamérica que yo conozco es El Salvador Que fui como en el 2002 Dos Y fuera de eso no conozco ningún otro país de la zona Entonces me encanta poder empezar a descubrir Países y lugares aquí cerca de Costa Rica Y ojalá que ustedes se antojen de ir también Recuerda que con Wingo se vuelan seguros Tenemos la bienvenida a Panamá La hora local 12.50 del mediodía Estoy en Panamá oficialmente con calor Que no era paja eh Calor increíble Y estamos esperando que venga un Uber Me encontré con un par de costarricenses por acá Ahí Y vamos a pedir un Uber compartido Para llegar a la ciudad de Panamá Y cada uno de los hoteles Día bastante largo Pero ya estoy en la habitación Son más o menos las 3 y media de la tarde Y quisiera ir a aprovechar Panamá Por lo menos este rato Pero antes quería mostrarles cómo está la habitación Saludos Es un décimo piso Con vista a la piscina Bueno ya estoy debidamente instalado en el Hilton Garden Inn de Ciudad de Panamá Un hotel hermoso Y estoy instalándole mi chip de datos al teléfono para no estar tan incomunicado en este viaje Apuntes del vuelo Realmente esperaba ir incómodo Porque cuando uno piensa en aerolíneas de bajo presupuesto Uno dice no Debe ser un avión súper pequeño Súper inestable Súper chafa Cero Un avión muy bueno Muy bonito Y además tenía buen espacio entre las piernas Yo tengo piernas largas Así que siempre sufro con los espacios Y de hecho He estado en vuelos grandes De distancias largas Mucho más incómodos que este O sea como que uno va súper pegado Y este no fue el caso Iba muy bien Muy cómodo El avión estable El piloto un crack En 50 minutos está uno acá Desde San José Hasta Panamá Como muchos de mis viajes Este no está muy planeado Es un poco a la libre A ver qué nos ofrece Y cómo nos sorprende este lugar Así que Vámonos La cinta costera es un proyecto Que se culminó en el 2009 Costó 189 millones de dólares Me dejaron por acá Y no tengo idea dónde estoy O sea ni para dónde voy Así que lo que voy a hacer Es caminar y ver qué oscuro No tanto No tanto No tanto No tanto Sólo Exacto No tanto aquí se acaba el día 1 en panamá en casco antiguo un lugar que les cuento la verdad me encanta está espectacular es un sitio lleno de edificios viejos restaurados de manera increíble y es patrimonio de la humanidad según la unesco una de las barras que yo más resiento de costa rica a nivel urbano es como hemos dejado morir y desperdiciar muchos espacios clásicos se han demolido otros han dejado pues hay perder me parece que aquí están haciendo una labor espectacular de renovar espacios y volver a apropiarse de ellos y utilizarlos creo que en costa rica deberíamos aprender más de eso estamos haciendo algunos pero falta más por hacer prometo volver mañana para que lo vean de día porque en serio vale la pena está muy hermoso mañana va a ser un día largo porque pasado mañana casi que me devuelvo temprano entonces para aprovechar y conocer tengo un día entonces voy a pues andar por todo lado y quiero mostrarles mucho más de lo que tiene panamá que ofrecer para nosotros los turistas entonces no se pierdan y nos vemos mañana un saludo para analú hable que fue la primera persona en comentar el vídeo anterior así que gracias por unirse al notification squad activen notificaciones para poder saludar el primero que comente en este vídeo y en los que vienen